¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es un vídeo de estos vlogs de cámara fija más personal en el que os voy a hablar un poquito sobre mí y sobre algunas ideas que tengo Últimamente he estado dándole vueltas a varias ideas que tengo para hacer vlogs aquí pero como os dije el otro día no quería hacer ningún vlog más que fuera Mira, tengo esta idea, esta idea de ayudarme a elegir, comentar y tal y me he dado cuenta que no tengo ninguna línea de contacto con vosotros directamente todos los canales en los que participo como son Videopatas, Partner Live y Videopatas 2 que es el que tratamos de retomar pero de momento se ve bastante complicado con el tema de los gameplays no porque no juguemos sino porque andamos un poco descoordinados y la verdad es que de momento está un poco parado pero queremos iniciarlo cuanto antes pero bueno, que me voy por las ramas lo que os decía es que no tenéis ninguna línea de trato personal muchos de vosotros me intentáis agregar a Facebook no quiero que me agreguéis a Facebook hay gente que me encuentra aunque no pongo realmente mi nombre en Facebook imagino que por contactos en común y tal ven mi foto y me intentan agregar el Facebook lo intento mantener como algo personal antes sí que tenía como 4.000 contactos en Facebook hice limpieza y ya me he quedado con la gente con la que más hablo para que me sirva un poco para tener contacto con la gente con la que ya no estoy no con la gente que se ha muerto evidentemente no soy yo el medium de Facebook sino con la gente de Valencia, con la gente de la universidad la que estudié, de la clase y demás y me gusta mantener ese círculo bastante cerrado pero como os decía no tengo ninguna línea de comunicación directa con vosotros porque si tuiteáis en Twitter no sabéis si os voy a contestar yo si os va a contestar Álvaro si nos dejáis un mensaje en la página de Facebook generalmente sí que soy yo el que contesto pero sí que entiendo que a lo mejor es una línea menos personal el hecho de hablarle a un logo, al logo de Videopatas en la mayoría de los casos que hablarme a mí personalmente también había pensado en abrirme un canal personal pero no tiene ningún sentido porque este canal de Partner Life ya cuesta bastante mantenerlo entre dos creo que este tipo de canales que son canales de blogs así más diarios frescos de cosas que nos van pasando día a día hay que mantenerlos prácticamente todos los días muchos días como hoy por ejemplo que no he salido de casa, he estado todo el día editándoles que es el miércoles en el que van a salir un montón de youtubers luego al final os hablo un poquito sobre eso si queréis y bueno, a lo que iba que me estoy andando por las ramas y nada simplemente os voy a dejar mi Skype lo voy a poner aquí impreso o si no lo vais a tener en la descripción del vídeo es Confiangel, es un Skype en el que ahora mismo solo tengo a tres o cuatro personas que me han agregado por cuestiones personales, de consultas y demás y así a partir de ese Skype vais a tener la oportunidad de hablar conmigo directamente, de poder escribirme algún mensaje tengo alguna idea para que me podáis consultar problemillas vuestros tanto problemas técnicos con cámaras problemas simplemente pues que tenéis algún problema con algún tipo de vídeo con algún problema personal me escribís para preguntarme qué puedo hacer con la novia y tal entiendo que yo soy una persona que tiene más edad que la mayoría de vosotros y a lo mejor sí que puedo tener experiencia en más campos y también me apetecía hacer algún tipo de vídeo en el que no fuera hacer el subnormal todo el rato, estar exagerando los gestos y demás aún así tiendo a sobreactuar ya simplemente por el hecho de encender la cámara así que voy a intentar ser el más ángel posible yo mismo y poder también que me conozcáis más personalmente y veáis que puedo aportaros otro tipo de cosas que no son simplemente una risa que nunca está de más pero también está bien que os pueda aportar otro tipo de cosas y a través del Skype yo creo que vamos a tener una línea de contacto mucho más directo y que no sé de momento no soy rubio si no tengo millones de personas seguramente no vais a agregar mil personas y no va a haber ningún tipo de problema si viera que el Skype de repente me agregáis 500 y cada vez que entro ahí 8000 mensajes y no puedo contestarlo pues os diría mira no puedo mantener eso o iré contestando a los que pudiera, no lo sé pero de momento si es algo pues eso que no es demasiado masivo y que puedo contestar de vez en cuando no os prometo que os vaya a contestar a todos porque no sé cuántos me vais a agregar ni cuánto tal pero bueno simplemente os quería decir eso os voy a dejar ahí esa vía para que podáis hablar conmigo si queréis o me podáis hacer algún tipo de pregunta y yo en base a esas preguntas en base a pues si tengo alguna propuesta a lo mejor os pregunto a varios de los que estáis ahí oye tengo esa idea que os parece bien pues hago un vídeo sobre eso alguna de las consultas que me hagáis también haré vídeos sobre ello y tal y también os preguntaré si queréis yo que sé tienes un problema con la novia me dices mira quiero ser anónimo y no quiero que me nombres para nada en ese vídeo pero me gustaría que me ayudes sobre este problema o tenéis alguna consulta que me digas mira me pasa esto pero no quiero que hagas un vídeo sobre ello yo os voy a respetar en todo momento tengo pinta de cabrón pero no lo soy tanto por lo menos no tanto como parecen los vídeos así que igual que os pido que me respetéis en muchos casos yo os voy a respetar a vosotros y poco más simplemente era para informaros de eso estos días me los estoy tomando un poco para adelantar trabajo estoy editando algunas bodas la boda de mi hermano que hace un año ya que la grabamos Álvaro y yo y todavía no le he terminado el vídeo Iván que es mi hermano si estás viendo esto bueno estoy trabajando en ello esta semana estoy dándole muchísima caña al vídeo y terminando también algunos sketches como os decía el de este miércoles van a aparecer con un cameo muy pequeñito pero van a aparecer Mr. Jagger Luzu Alex Keyblade Mike Projects Making You Feel Is Mixta Iker Plan Luna Evangelis ¿Quién más? me falta por ahí Skardi Loquillo no sé si me he dejado alguien por ahí pero bueno es un vídeo así muy random muy absurdo y con mucha tontería que sabemos que os gustan y yo creo que os va a gustar y nada más os espero en Skype y nos vemos en el vídeo de mañana adiós